Con una longitud de 396.61 kilómetros que unirá los puertos de Amapala y Enecán con el de Puerto Cortés se construye una emblemática obra en el país, pues forma parte del corredor logístico que impulsa el presidente Juan Orlando Hernández con la visión de colocar a Honduras en la vanguardia de los negocios, el comercio y la inversión. ¿Pero qué pasa cuando colocas tantas letras en el papel y luego no sabes ni dónde leer y peor aún, cómo ejecutar? Este proyecto está parado desde el mes de septiembre del año pasado. Nosotros tenemos una seria necesidad de terminar este trabajo porque aquí las entradas a los pueblos habían quedado de arreglarlas y aquí esta entrada a Guanqueterí que es un desastre pues la calle y estamos en espera de eso. No se sabe qué será el problema que hay con las compañías que estaban trabajando. Y así es de que todos los habitantes de estos municipios estábamos bien contentos con el trabajo que venía, pero ha habido este gran problema y yo no entiendo por qué se hace. Esta tragedia ocurre en la zona donde el abandono, a pesar de que hay trabajos paliativos, ponen en alerta a la población en el mencionado corredor seco. Prácticamente está totalmente abandonado, solo hay como unas cuatro personas trabajando ahí. Porque yo vengo ahorita de caridad y hay poca gente. Se irá a terminar yo creo que hasta 2030. O sea, así como va con esto, que el dinero se escapa para otro lado, no hay posibilidad que termine ligero esta carretera. Cuadrillas de la compañía brasileña Queiroz Galbao, consorcio Goás Corán, trabajan en los últimos tramos con el objetivo de entregar el proyecto al gobierno, pero desde el mes de septiembre los trabajos de la carretera en sí están detenidos. Importantemente sería de que las autoridades de nuestro país se interesaran en terminar esta obra porque es valiosa. Con la construcción del canal seco se estima se dinamice la economía del país, sobre todo en este sector, pero con una obra paralizada con gravín suelto y polvo por doquier, es complicado, señalan los que transitan. Las calles están un poquito malas. Sí, sería bueno que le pusieran un poquito más de aquí para que las calles estuvieran más. En el corredor seco la inversión ronda cerca de los 10 mil millones de lempiras, pero los transportistas tanto de motocicletas como de buses exigen se dinamicen los trabajos por el costo de la obra, temen sea una tremenda movida. Que la terminen porque les hace falta mucho. Pues nosotros estamos aquí esperando desde hace como más de un año que estaban unas máquinas trabajando acá, pero de repente desaparecieron y no sabemos por qué. Si había contrato a medias o qué fue lo que pasó, para dónde se fue el dinero. Nosotros ya tiempo estamos circulando por aquí y esto no puede ser, ¿verdad? Porque el Estado está obligado a que contrata a la gente y que le hagan su trabajo. Y hacemos un llamado pues para que se continúe con este proyecto del canal seco, ¿verdad? El interoceánico para que así pues cuando más carros circulan, mejores ingresos pueden tener los vecinos de esta carretera. Arreglar la carretera porque aquí completamente se está terminado allá, pues ya aquí no hay trabajadores, no hay ninguna maquinaria trabajando. Lo haciendo con estas es que han andado ahí, pero ayer iban todos ya con maquinaria y todo de vuelta allá de camino, pues que se van de una vez para no volver quizás ya. En este emblemático proyecto se han habilitado aproximadamente unos 11 puentes, los cuales facilitan que los vehículos puedan transitar sin problema alguno. Esto ha permitido que se incremente el tránsito vehicular por este tramo, aprovechando el beneficio en cuanto a tiempo y dinero. Los primeros tramos desde la villa de San Antonio en Comachagua hasta el de Quebrachas en San Juan La Paz están pavimentados por secciones. El canal seco, una obra de hace muchos años, se encuentra abandonada con apenas un 60% de su obra concretada para Noticias Hable Como Habla en cámaras de Alejandro Fiallos y en la redacción de Mariela Arteaga. Les informó Erika Maldonado.